Toca turno de poeta, poeta mexicana, Manuel Acuña, quien nació el 27 de agosto de 1849 en Santillo, hijo de Francisco Acuña y Perfuccio Navarro. Cursó estudios en el Colegio Josefino de la ciudad de Santillo y alrededor de 1865 se trasladó a la Colegio de México donde ingresó como interno. En enero de 1868 inicia sus estudios en la Escuela de Medicina. Su poema más famoso fue Ante un cadáver. Escribió poemas santíricos y amorosos y dos obras de teatro. El pasado, un ensayo y un drama donde las dan, las toman, que se perdieron después de su margen. Fomó parte del Liceo Hidalgo y colaboró en diversos periódicos literales de la época. Fue cofundador de la Sociedad Literaria de San Juan Pollo. Colaboró en el planeamiento, publicación dirigida por Altamirano. Manuel Acuña se suicidó en la Ciudad de México juzgando una carta para su amigo, el poeta cuando Dios es. Y un poema a su musa, que es el poema que vamos a escuchar, Nocturno a Rosario, que se volvió uno de los emblemas literarios del amor trágico. Sus puestos estuvieron en la redonda de los hombres industriales antes de ser trasladados a Santillo en 1917. Nocturno a Rosario.